¿Cómo están amigos? Puedes ver este 21 de julio, por ahí nos vemos en la negrita de Valcázar San Luis Potosí en los 15 años de Giselle, este 21 de julio ya. A esos de las 10 de la mañana empezaré ya con el mariachi Lo Rivera y a la 1 de la tarde por ahí será la misa en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Posteriormente a las 2 de la tarde será la comida en la casa de la familia García Puente donde por ahí estará amenizando la banda La Nueva Conquista. Y en el baile por ahí estarán Los del Coronel. No más porque cargo pesos y soy muy enamorado Traigo una morra conmigo en mi trojona del año Y los hermanos de hombro Será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Invita a la familia Muñoz García Por ahí nos veremos 15 años de Giselle Ahí en las negritas donde alcanza San Luis Potosí Este 21 de julio Por el día del 2023 Dios nos bendiga mucho Y a re por los alcances Y a re por los alcances Gracias.